Hola a todos, bienvenidos al canal Hoy vamos a hacer una rutina de lavado de trastes Con estos jaboncitos que hicimos del Acción Y el que les dije que es mi favorito Entonces, si recuerdan me salieron dos Una de salvo, una de dao Y me salió esta Entonces vamos a empezar a ocupar esta Nada más voy a ocupar poquito, ya saben Y le voy a poner tantita agua Sale, ahí está mi tapajo Ya saben, sin nada Entonces lo voy a poner por aquí Ya puedo lavado de trastes Vuelo un montón de alimento Y ya saben, mira, se corta rápido Y no huele a nada Y ya saben, ya saben, si corta rápido Y ya está. 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 Y ya está.